Hola, soy Pedro Salinas y este es un nuevo episodio de Pitácoras Maleñas donde estamos haciendo una suerte de recuento de la historia reciente del sodalicio luego de la publicación de la investigación mitad monjes mitad soldados que fue en octubre del 2015 y que publicamos Paolo Lugas y yo y las cosas que sucedieron a partir de ahí es bueno un poquito de memorex para que los sodalites recuerden cómo actuaron inmediatamente después de que se conocieron los abusos físicos psicológicos y en algunos casos sexuales y después incluso de servidumbre moderna y después de aparente movimiento irregular en la cosa financiera y más aún ahora que según el portal norteamericano crux habrían llegado ocho cartas del Vaticano a ocho sodalites de alto perfil con señalamientos gravísimos encubrimiento de abusos sexuales, encubrimiento de pornografía infantil, abuso sexual aún menor por un sacerdote del sodalicio, Luis Ferroyaro, entre otros, encubrimiento del sodalite pederasta Jeffrey Daniels por parte de Miguel Salazar, entre otros, reitero. Bueno, nos remontamos al 2016. El martes 5 de abril del año 2016, Alessandro Moroni, entonces superior general, declaró a Luis Fernando Figari culpable de las denuncias de abusos sexuales y físicos perpetrados al interior de la sociedad de derecho pontificio, sociedad de vida apostólica, como quieran llamar. Además, el superior sodalite pidió perdón ante una cámara, leyendo un teleprompter y nadie lo entrenó para proyectar una gotita de empatía. No sé, pues hay gente que te prepara para eso, ¿no? Y es muy acosa, hay actores, digamos, reconocidos que hacen ese trabajo. Moroni ni el Solisium se tomaron el trabajo de hacer nada de eso. Bueno, y leyendo ante este teleprompter, este pidió perdón no sé cuántas veces por la omisión, por la demora, por la indiferencia, etc, etc y etc. Bueno, en ese mensaje, Sandro Moroni dijo, después de los testimonios, consideramos a Luis Fernando Figari culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona non grata para nuestra organización que deplora y condena totalmente su comportamiento. Si hubiese sido así, lo expulsaban, pues. ¿Qué cosa es declarar persona non grata? ¿Ah? No me caes bien. Lo expulsaba, Moroni, estaba en tu potestad, podías hacerlo. Ya lo habían hecho antes con Germán Mackenzie, que era el número tres de la organización en su momento. Podías hacerlo. Y además, cuando se descubre lo de Germán Doig, y dijeron estas cosas no pasan en el Solisium, si nos hubiésemos enterado, lo hubiésemos expulsado en el acto. Lo mismo hicieron con Daniel Murguía cuando en el 2007 fue ampallado, Infraganti, un hotelito de mala muerte en el centro de Lima, ¿no? Donde había aparentemente desnudado a un niño de once años para tomarle fotos. También lo expulsaron inmediatamente, pese a que le hicieron un acompañamiento para que no hablaran. Porque así fue. Y ahí está el testimonio de Jean-Pierre Teouillet. El abogado que le quiso poner la familia fue parado en seco para poner un abogado vinculado al sodalicio. Entonces, y a ninguno de ellos le dijeron, oye, a partir de ahora eres persona non-grata. No, los expulsaron. Hasta ahora no se sabe muy bien lo de Germán Mackenzie por qué lo expulsaron. Aunque, José Ambrosic, en una de las reuniones conmigo, que tuvo conmigo varias veces, no me negó que se trataba por un tema de plata y de putas. ¿Qué más dijo Moroni? Agregó que había solicitado al Vaticano, a través de un pedido al Papa Francisco, la separación de Figari para poder finalizar su insostenible retiro espiritual en nuestras instalaciones de Roma. Pero un segundito, que acá hay una llamada que voy a anular. Maldita sea, ya. Ahí está. Este, bueno, una vez más, lo pudo haber expulsado. ¿Para qué le soplas la pluma al Papa? ¿Para qué le endozan la responsabilidad al Vaticano si ellos podían hacerlo? Bueno, eso sí, siempre fue una cosa rara. Claramente, algún tipo de negociación, no descarto, puede haber habido entre Figari y el Consejo Superior de entonces. ¿Qué más dijo Moroni? Las autoridades del Sodalicium reconocemos el pecado de no haber reaccionado de manera firme y oportuna y estamos dispuestos a asumir la penitencia que sea necesaria. Pecado, penitencia. Encubrimiento se llama eso. Lo pecado. Y la penitencia era la expulsión de Figari para comenzar. Que tampoco hicieron. Bueno, José Enrique Escardó fue el primerito en salir a declarar al diario El Comercio después de estas declaraciones de Moroni en su denominado Canal S. O sea, el Canal Sodalicium. ¿Qué dijo José Enrique? Tras 15 años de denuncias, quiero ver acciones. No me interesa un cobre partido por la mitad de parte de Figari. Mi aspiración no es económica. Lo más importante es que la gente ahora ya sabe qué es el sodalicio. Y José Enrique hizo súper bien en hacer esa precisión desde mi pequeño punto de vista porque, reitero, la medida sodalite no expulsaba a Figari de la institución. Tampoco suponía una sanción. Esa persona no ingrata no jodan, pues, eso no es una sanción, era una declaración. ¿No? Reconociendo los abusos del fundador. Punto. Punto. En correo, José Enrique fue solicitado para que declare nuevamente y dijo, es un primer paso y considero que Figari con toda razón debía volver al Perú a pedir perdón él a todas las víctimas de la organización. Más tarde, Escardó en su blog se explayó ya con mayor amplitud y libertad y como era su costumbre y sigue siendo su costumbre, habló fuerte y habló claro. Textualmente dijo, ¿qué pienso del videocomunicado de Alessandro Moroni? Pues que así, solito, no sirve de nada. A los sobrevivientes no, ni un carajo, para que les quede claro por qué, por más que Moroni haya repetido la palabra perdón casi una decena de veces, el perdón no se pide leyendo un guión pegado a una chuleta al lado de una cámara interactuando con un título pegado en postproducción al lado opuesto de la pantalla. El perdón se pide mirando a los ojos, asumiendo la culpa y la vergüenza cara a cara. Cualquier otra cosa, escribió José Enrique, es un fraude, pura cobardía, una rosquetada para ponerle en palabras del propio Figari. Yo no perdono a Moroni ni a la cúpula del sodalicio, no, así, no. Hasta ahí la cita de José Enrique y creo que reflejaba perfectamente, perfectamente el sentir de los exodálites que transitamos por esa institución y recibimos maltratos de todo tipo. Bueno, José Enrique siguió y dijo, la acción que esperamos los sobrevivientes del sodalicio es una reparación personalizada. No queremos que nos envíen a una casilla postal un sobre con mil soles o un millón de dólares para cada uno y que nos hagan firmar un recibo. Queremos que nos llamen, queremos que nos miren a los ojos, queremos que nos pidan perdón frente a la comunidad. todo el consejo superior, no un representante y que se interesen en cada caso porque cada sobreviviente necesita algo distinto según la magnitud del daño que le han ocasionado. Si quieren construir un nuevo sodalicio deben hacerlo sobre suelo plano y limpio, no sobre los restos pútridos de un cementerio maloliente que esconden debajo del sótano mediático. Solo así podrán escribir una nueva historia. Eso es lo que espero como sobreviviente del sodalicio luego de este anuncio que si no se materialicen acciones terminará siendo una estación más en el vía crucis de abusos y una cuenta más en el rosallo de mentiras con el que siguen burlándose de quienes merecemos más que esos cuatro minutos y cinco segundos de YouTube. Esto de la concha su madre José Enrique extraordinario súper bien puesto. no le sobraba ni le faltaba nada ni una coma ni un punto ni un punto y coma nada expresaba perfectamente lo que sentíamos todos los exodales o casi todos. O sea José Enrique no lo pudo expresar mejor y una vez más lo de Moroni sonaba bien pero a nosotros ya por experiencia nos olía a otro gesto efectista para impresionar para quedar bien con la galería los padres de familia de sus colegios de sus universidades sus amigos empresarios y qué sé yo pero pero eso que dice José Enrique que los exodálites sobrevivientes de la secta lo que esperábamos era un trato individualizado uno por uno y que a cada uno le digan oye sorry porque a ti te pasó esto te hicimos lo otro los abusos físicos especificar porque a cada uno como dice José se le se le hizo un daño diferente todos por supuesto fuimos formateados mentalmente descablearnos nos costó años algunos entonces este este perdón así al aire no era pues lo que estábamos esperando lo que estábamos esperando es que nos convocasen uno por uno y reconociesen las barbaridades que nos hicieron a cada uno mirándonos efectivamente a la cara a los ojos y no a través pues de un video con un teleprompter que ni siquiera sabía leer el pobre santo y por cierto no solamente este dicho por el superior general sino ante el consejo superior que es la más la máxima instancia de gobierno del soalicio bueno luego de las declaraciones de José Enrique en el comercio y en correo el comercio nos entrevistó a Pau y a mí sobre el tardío anuncio de Moroni sobre Fidal Pamela Sandoval quien hizo la entrevista me preguntó a mí ¿qué habría hecho cambiar de opinión a Alessandro Moroni superior del soalicio sobre las imputaciones a Figari porque hasta antes de eso estaban ahí en la nebulosa no decían nada no se pronunciaban los comunicados genéricos y nada más y yo respondí una hipótesis es que Moroni ya sepa que decidió el Vaticano y se adelantó a las cosas José Enrique Escardo quien tenía una percepción muy parecida a la mía en ese momento y también a la de Pau declaró para Radio exitosa lo siguiente tengo entendido que ya hay una sentencia del Vaticano que podría estar saliendo en los próximos días no tengo fecha confirmada es un dato que le habían le habían dado a José Enrique el jueves 7 de abril del 2016 el comercio reveló que Monseñor Fortunato Pablo Ursei el obispo de Chota entregó su informe al Papa Francisco antes de Semana Santa y el comercio decía textual la declaración del Vaticano es inminente por eso da la impresión de que el soalicio solo se adelantó con su declaración del martes esto lo dijo un se lo dijo al comercio un reportero de Roma quien pidió mantener su identidad en reserva según el propio comercio consultado por el comercio también dije tengo entendido que entre el viernes 15 o fines de este mes de abril debería escucharse el veredicto del Vaticano a partir de allí nos enteraremos si viene un comisario si cierran la comunidad o qué es lo que sucederá con él José Enrique añadió a lo que dije una forma indiscutible de probar arrepentimiento es investigar a los otros líderes señalados por las víctimas esta declaración de José Enrique también es crucial porque eso nunca ocurrió jamás pasó si aparece en el primer informe de la la primera comisión la comisión de ética la que chambeó de verdad donde una de sus recomendaciones era que ninguna persona que hubiese ocupado algún puesto de poder lo volviese a hacer y sin embargo se cagaron en esa recomendación tan es así que nos acabamos de enterar que el superior de la comunidad en Denver es Eduardo Regal uno de los que es señalado por varias cosas y ahora es señalado por el Vaticano por encubrir pornografía infantil el delfín de Figari el sucesor de Figari el primer superior general después de Figari el que fue vicario general de Figari o sea verán siempre es el número uno el número dos el número tres el número cuatro el número cinco y es coincidencia porque eso fue lo que dijo más bien el segundo informe de la contratación de la comisión asalariada pagada por el sualiz no no hay conexión ahí son casos aislados y individualizados uno no tiene que ver con el otro ya muñado bueno hasta nunca pasó nada hasta que llegó la misión Chicluna Berto Meu por encargo directísimo del Papa Francisco y que por crux como dije al inicio nos hemos enterado que hay por lo menos ocho cartas que han llegado del Vaticano a ocho sodálites de alto perfil entre ellos real bueno en la línea de pensamiento de José Enrique Escardó el semanario Hildebrandt en sus trece del ocho de abril del dos mil dieciséis publicó reseñas y fotografías de ocho sodálites en actividad la nota titulaba abusadores el gorro que es el texto que sale más abajito del título decía con la separación de Luis Fernando Figari el sodalicio de vida cristiana cree haber limpiado su imagen lo cierto es que hay otros casos pendientes de castigo y muchos otros abusos que explicar era lógico recontra lógico pero el sodalicio no veía eso no quería verlo y aparecían en en Hildebrandt en sus trece en fila india Jaime Bertel José Antonio Euren Alfredo Garland Daniel Cardó Alfredo Draxel Alessandro Moroni Erwin Schoich y Oscar Tokumura algunos de estos son los que han recibido sus cartitas dichos de paso y además dicho al margen ustedes creen que José Antonio Euren que me me querelló por difamación a mí y a Pau por quítame estas pajas o por nada se le ocurrió perellar a Hildebrandt no no lo leyó lo pasó por alto el tema eran Pau Lugacío porque además a mí me quería por un símil que habían utilizado en ese momento este Coqui Bruce Sigrid Bazán Luis Dave Luis no sé si Augusto Álvarez Rodríguez Mijael Garrioleca entre otros por el mismo símil pero a ellos con ellos nada el tema no Pedro salió al denunciante o sea de hecho hasta la fecha el único condenado por el caso Sobalicio como dijo en su momento Ronald Gamarra he sido yo claro después Seguren se desistió y la y la condena se sumó expiró se extinguió ¿no? no existe tan no existe que yo no tengo antecedentes penales porque además nosotros queríamos apelar y se lo dijimos a la jueza en Piura y en la Suprema le ganamos pues a Eure porque ella era más tonta y más idiota pero en fin dicho hecha esta digresión vuelvo a este esa edición de Hildebrand en sus trece ahí el ex procurador Ronald Gamarra quien siguió de cerca el caso Sobalicio escribía en su columna si realmente en alusión a lo de Moroni ¿no? si realmente es una promesa sincera debería tratarse de una limpieza a fondo de sus albañales de una fumigación general entre sus cuadros directivos la razón es muy sencilla escribió Gamarra Figari no pudo cometer tantos abusos ni maniobrar con tanta efectividad y durante décadas cuatro para ser precisos sin contar con la complicidad la tolerancia e incluso la coautoría de muchos de sus colegas de primer nivel imposible que sus directivos no supieran nada bueno el 9 de abril en el blog las líneas torcidas del exodálite Martín Schoich este lanzó una ráfaga de preguntas al superior general Alessandro Moroni decía ¿por qué tengo que enterarme de que se me está pidiendo perdón de manera colectiva e impersonal y no a través de una comunicación personalizada? ¿por qué el padre Jean-Pierre Teouillet quien tomó posición a favor de las víctimas se separó del sodalicio? en realidad lo separaron obligaron a irse ¿por qué el padre Marcio Paulo de Sousa sacerdote sodalite brasileño ha pedido licencia paso previo a salirse de la institución? bueno al final el padre Marcio ¿qué les puedo decir? también se reunió conmigo y dijo esto es una desgracia no me voy sigue ahí pregúntenle a él y a su conciencia ¿por qué Monseñor K. Schmalhausen obispo sodalite y actual prelado de Ayaviri ha solicitado lo mismo y se ha mudado de una comunidad sodalite al seminario de la prelatura? ¿por qué el padre Jaime Bertel ha sido enviado a Estados Unidos Oscar Tocumura a Argentina y Eduardo Regal a Colombia? ¿por qué al día siguiente de tu mensaje Sandro se publica en la página web de la familia sodalite un video de jóvenes pintones con vestimenta muy parecida hablando maravillas del sodalicio en un lenguaje estandarizado en lo que parece ser propaganda vocacional y un burdo intento de lavada de cara de la institución ¿sabías que yo no fui propiamente víctima de Figari sino de toda una estructura ideológica y disciplinaria? ¿cuánto tiempo necesitarán para darse cuenta de que el problema no consiste en casos aislados sino en el sistema mismo? Algo que le decíamos todos al sodalicio y que se lo dijo la primera comisión en esa organización de fachada religiosa se instaló una cultura de abuso de características sectarias y yo añadiría que hasta mafiosas bueno el cura sodalite Jorge Olaechea Cater que en ese momento era miembro del consejo superior en su muro de Facebook le respondió in extenso a Martín Schoich le puso me ha dolido y he hecho pensar mucho el último post de Martín Schoich en su blog Martín afirma que ha tenido que enterarse de que se le está pidiendo perdón de manera colectiva e impersonal y no a través de una comunicación personalizada y cierra comillas algo que muchos están repitiendo ahora pero yo mismo le escribí a Martín en octubre del año pasado como miembro del consejo superior ofreciéndole mi ayuda para llevar su testimonio a la comisión y pidiéndole perdón qué bien está buscando Martín qué bien quiere hacer con esto veo el deseo más bien de sembrar duda de sembrar desconfianza y la última pregunta me dio la clave no se trata de las personas sino del sistema está tan radicalmente equivocado Pirino Sashoy yo no conozco un sistema sodálite como él y otros repiten no somos un sistema le respondió después de que Boroni pedía perdón ya comenzaron a salir sodálite respondiendo del consejo superior este era el cogollo de Boroni bueno también intervino Erwin Sashoy el hermano de Martín el hermano sodálite de Martín y dijo siempre me he abstenido de hablar de mi hermano en público pues me duele profundamente su situación cuál era su situación Erwin siempre ha soltado el rumrum de que Martín no está bien de la cabeza o algo así cosa que yo lo lo denuncié en en mi reunión ante la primera comisión y Maíta García Trovato dijo Martín no tiene nada de loco no tiene este cómo se llama Asperger no tiene nada es un tipo brillante escribe muy bien o sea su hermano Erwin que también ha recibido su cartita y luego apareció también el sodálite Guillermo Montezuma diciendo debo recordar que José Enrique Escardó vestía como Hare Krishna y tenía el corte la túnica y luego saltó por varias cosas raras miren era una cosa como lo digo esquizofrénica esquizoide por un lado el superior general Moroni le pedía perdón a las víctimas y de otro sodálites del consejo superior y sodálites de la organización respondían a las víctimas o a los sobrevivientes una cosa de locos de locos bueno el 11 de abril en su canal institución institucional de facebook rafael ismo es que ahora es cura director de integridad y asistencia a las víctimas del sodalicio de vida cristiana que duró poco informó que la institución estaba tomando contacto con antiguos miembros que adujeron ser víctimas de abusos y maltratos físicos psicológicos y sexuales con el fin de escucharlos y ayudarlos a superar el trauma y ahí ismo es creo que esa fue la única vez que apareció lo sacaron de la foto este no sabemos que ocurrió si yo ismo es en el video reconocemos con dolor y vergüenza que como dijo nuestro superior general no hemos acogido debidamente a todas las personas que hicieron conocer sus denuncias es algo que nos estamos esforzando por corregir nos hemos comprometido a esclarecer la verdad y reparar injusticia a las víctimas y joísmo es en el canal ese donde comunicaban todos porque no daban entrevistas a los medios independientes bueno a todo esto todos estos miembros del consejo superior que he venido mencionando morón y jorge o la echea y el resto ya no queda ni uno ni uno y acá haciendo promesas pidiendo perdón institucional y después se van porque bueno el 12 de abril al día siguiente que apareció hoy mismo es toma un rol protagónico el sodálite José Pepe Ambrosic que en ese momento era el vicario o sea el número 2 de Alessandro Moroni que también ha recibido su cartita por encubrimiento de abuso sexuales por lo menos yo puedo documentar dos el de Virgilio Levalle y Vega y el de Jeffrey Dañez de los dos estaba al tanto José Ambrosic y él no denunció como todos los de la cúpula y del entorno de la generación fundacional de Figari le echaron un manto de encubrimiento a estos casos dos dos que yo conozco no sé si hay más bueno ahí Ambrosic anunció que la estadounidense Kathleen McChesney y el irlandés Ian Elliot especialistas en prevención de abusos con experiencia en congregaciones religiosas estaban asesorando al sodalicio en la investigación a su fundador como si Figari hubiese actuado como un lobo solitario nadie se enteró de sus tropelías nadie engañó a todos tenía esclavos pero estaban escondidos porque nadie los veía bueno McChesney era presentada por todo lo alto como exagente del FBI y Ambrosic dijo textualmente ellos culminaron la primera etapa de su trabajo en marzo nadie sabía de la existencia de esta segunda comisión nunca fue anunciada desde un inicio salvo la primera su informe nos permitirá aplicar estándares más exigentes a nuestras investigaciones el sodalicio está comprometido a establecer la verdad de los hechos repudiables que se han hecho públicos en los últimos meses dijo Ambrosic que como les dije también decidió su cartita bueno lo cierto es que todo esto era como bizarro extrañísimo una cosa rara y con el tiempo constatamos que resultó siendo una trafasa trafasa y el sodalicio no paraba en esos momentos de hacer anuncios emitir pronunciamientos pero no hablaba con ninguna víctima era pura pura boquilla pura 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 puro floro si se referían a a algunas víctimas otros sodalites en sus redes pero para agredirlas y cuestionar eso era lo paradójico y ojo no eran sodalites desconocidos sino como les decía hace un rato algunos eran miembros del consejo superior o sodalites antiguos porque yo los he reconocido y muchas veces estos ataques iban dirigidos contra los principales denunciantes José Enrique Escardo Rocío Figueroa y Martín Schoia o sea era una incongruencia absolutamente incomprensible a ver si uno conoce el fenómeno sodalicio es el doble rasero de toda la vida pero ellos juegan pues para las galerías para el público y de puertas hacia adentro es vamos a destruir a fulano vamos a liquidar a mengano saquenle la mierda a este conjuro porque si no era una inconsecuencia o un comportamiento esquizobio qué cosa era porque soterradamente seguían atacando y desacreditando a los denunciantes más notables en ese momento Escardo venía denunciando desde el año 2000 Guillén desde el 2002 o sea algo estaba pasando o iba a pasar de lo que no nos estábamos enterando hasta el 16 de abril que en aeronoticias ustedes dirán que mi chica es aeronoticias bueno aeronoticias le cuento yo tampoco sabía qué cosa era era pues no sé si sigue existiendo un portal semiclandestino donde escribía Ricardo Sánchez Serra ex asesor de prensa de Juan Luis Cipriani y que por entonces se convirtió en uno de los áulicos más infatigables que tuvo el sodalicio y ahí se preguntaba por qué las víctimas que tienen hoy más de 40 años esperaron tanto para denunciar es una de las preguntas más perversas que se le puede hacer a una víctima sobre todo en los casos de abuso sexual y líneas más abajo ofrecía información que no había sido recogida por ningún medio estaba dando una primicia desde aeronoticias está por llegar un visitador vaticano o sea si estaba a punto de pasar algo como sospechamos José Enrique Pau Rocío Figueroa Martín Schor y hoy entre otros además se han se ha contratado decía Sánchez Serra dos expertos extranjeros para realizar investigaciones sobre abusos la ex agente del FBI Caitlin McChesney que trabajó para la conferencia episcopal norteamericana y congregaciones religiosas y asimismo Ian Elliot consultor en seguridad y protección frente a abusos que aplicó las medidas correctivas en Irlanda asimismo la convocatoria de Monica Applewhite experta en protocolos de prevención y respuesta de abusos con amplia experiencia en organizaciones religiosas en todo el mundo no se debe manchar el prestigio de la institución por dos o tres corruptos entusiasmo y seguía Ricardo Sánchez Serra Gianfranco Zamudio superior del centro de formación y miembro del consejo superior que ya no está tampoco acaba de informar que están revisando y desarrollando nuevos códigos de conducta protocolos de prevención y manejo de autos ¿en qué quedó tu defensa Ricardo Sánchez Serra? ex corresponsal Ricardo Sánchez Serra yo lo conocí en la PEP en la asociación de empresas extranjeras cuando era corresponsal de un de una publicación de la secta Munch por Dios bueno claramente claramente viendo las cosas en retrospectiva y de manera objetiva todo fue una farsa porque al final no pasó nada hasta la llegada de las cartas vaticanas a por lo menos ocho sodálites de alto perfil que han sido acusados por delitos gravísimos por lo menos en el caso de Luis Ferroyaro que cura por abuso sexual a un menor de edad Eduardo Regal que fue superior general del sodalicio y antes vicario y número dos de Figari por encubrimiento de pornografía infantil Miguel Salazar el intelectual del sodalicio según Figari y digamos el sodalite más representativo hoy por hoy en Arequipa aunque no tenga cargo de superior en su comunidad ni sea el rector de la Universidad San Pablo que es propiedad del sodalicio Miguel Salazar es señalado por encubrir al pederasta serial Jeffrey Danes y José Ambrosik que fue vicario de Moroni y es el sodalite más antiguo miembro de la generación fundacional del núcleo de hierro de Figari por encubrimiento de abuso sexual también han sido les han enviado su cartita a Oscar Tokumura a Ervin Shoich a Alejandro Bermúdez no conocemos los detalles de esas cartas en el caso de Tokumura y Shoich solamente sabemos que ha habido abuso físico supongo que también maltrato psicológico en el caso de Tokumura están documentadas las dos cosas este bueno y Shoich que siempre ha negado las denuncias que desde el año 2000 con José Enrique Escardó se hicieron públicas negó todas una por una los primeros años la de Escardó la de Jason Day creo que también la de Héctor Guillén y así en fin seguiremos con el tema la próxima semana chau